¡Suscríbete! ¡Habla! Andrés Manuel López Obrador firmó el documento con el que se compromete a no reelegirse como presidente de la República. Sostuvo que está en contra de la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentará perpetuarse en el cargo. Con la frase, eran alumnos, no sicarios, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció disculpas a familiares de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, asesinados por miembros del Ejército al interior de las instalaciones educativas el pasado 19 de marzo del 2010. Con la baja de Tecatito Corona y la presentación de nuevas playeras, la selección mexicana ya trabaja bajo las órdenes de Tata Martino con miras al juego del viernes ante Chile. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este martes 19 de marzo de 2019 y por supuesto, como todas las tardes, le invitamos a que se quede con nosotros en las siguientes dos horas de información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros, gracias por su compañía, tenemos noticias importantes las próximas dos horas. En los deportes, Oscar Mota, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Elia? Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, acompáñenos de aquí a las 5 de la tarde, tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes y este es el resumen. Andrés Manuel López Obrador firmó el documento con el que se compromete a no reelegirse como presidente de la República. El jefe del Ejecutivo destacó su vocación maderista y señaló que los conservadores creen que es igual a ellos, tras verificar que la propuesta de revocación de mandato guarda la intención de perpetuarse en el cargo. Uno, soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. El jefe del Ejecutivo defendió la invitación restringida que se hizo a cuatro empresas extranjeras a la licitación para la refinería de Dos Bocas, al asegurar que son las mejores del mundo y que tienen amplia experiencia. Advirtió que no se quieren casos como los de Odebrecht ni obras inconclusas. Acerca de las empresas para la construcción de la refinería, son las mejores del mundo, las cuatro que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación. Esas cuatro han construido en promedio 150 refinerías. Cada una son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías. Además, el primer mandatario reiteró su compromiso de no modificar el marco legal para el funcionamiento de los bancos, aunque aclaró que está de acuerdo en que haya más competencia en el sector para reducir las comisiones. ¿Qué es lo que yo creo que se puede hacer para bajar el porcentaje de comisiones? Creo que tiene que auspiciarse una mayor competencia. Hay la propuesta de bajar comisiones por competencia, no por modificación legal en el cobro por el envío de remesas. Miguel Barbosa Huerta será por segunda vez el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena PT y Partido Verde al gobierno de Puebla. Recordemos que Barbosa en 2018 se enfrentó en las urnas con Marta Erika Alonso, que resultó ganadora para la gubernatura, pero falleció en un accidente aéreo, por lo que se convocó a una elección extraordinaria. El magistrado electoral Felipe de la Mata ajustó un nuevo proyecto de sentencia que abriría la posibilidad de que el Partido Encuentro Social reviva. De la Mata interpreta que el registro del partido se puede mantener por el número de diputados que obtuvo por participar en alianza con Morena y el PT y no necesariamente por tener que alcanzar el 3% en los votos de las pasadas elecciones. Y mañana miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de sentencia que prohíbe a los funcionarios públicos bloquear el acceso a sus cuentas de Twitter a periodistas u otras personas que le resulten incómodas, salvo excepciones en que existe un comportamiento abusivo que justifique esta medida. Esto legó de que en octubre del 2017 el periodista veracruzano Miguel Ángel León Carmona fue bloqueado por el fiscal general de esa entidad, Jorge Winkler. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por el asesinato de los alumnos del TEC de Monterrey a manos de soldados hace nueve años en Nuevo León. También señaló que existen las evidencias necesarias para determinar el uso arbitrario de la fuerza por parte de elementos del Ejército mexicano de la unidad Nectar Urbano 4, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional en perjuicio de los jóvenes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, así como de la comunidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la sociedad en general. Previamente en ese Centro de Estudios Superiores se rindió un homenaje a los alumnos Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados por fuerzas federales tras ser confundidos por sicarios. Marla Rodríguez, presidenta de la Federación de Alumnos del TEC de Monterrey, agradeció la incansable lucha de la comunidad estudiantil para esclarecer los hechos. En Jalisco estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales marcharon este martes en recuerdo de Marco García Ábalos, Javier Salomón Aceves Gastelum y Daniel Díaz García, alumnos de este Centro de Capacitación desaparecidos hace un año sin que hasta la fecha se conozca sobre su paradero. La marcha partió de al filo de las 9.30 horas en dirección a la Glorieta de los Niños Héroes, en donde instalaron un jardín en memoria de los tres y el resto de estudiantes y personas desaparecidas en Jalisco bajo la consigna No son tres, somos todos. ¡Presente, presidente, presente, presente! Ayer por la noche se registró una fuerte explosión del volcán Popocatépetl con fragmentos incandescentes que cubrieron las laderas del volcán. Habitantes de la capital poblana reportaron que sintieron intensamente el estruendo de la explosión. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. En información internacional en Estados Unidos, de acuerdo con documentos revelados por fiscales de Nueva York, el fiscal Michael Cohen, ex abogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump, comenzó a ser investigado desde julio del 2017 por parte de la oficina del fiscal especial Robert Mueller, encargado de la indagatoria por la trama rusa, apenas seis meses después de que Trump asumiera el cargo en la Casa Blanca. En los deportes, Oscar Mota, adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Jesús Tecatito Corona es la segunda baja de la selección nacional. El jugador del Porto no realizó el viaje a los Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla. El combinado nacional ya trabaja bajo las órdenes del técnico Gerardo Martino, mientras se revelaron imágenes de la nueva indumentaria del equipo, la playera en color negro. En otra información, el arquero del Veracruz, Sebastián Jurado, dijo que, pese a que no puede olvidar el descenso que recién firmaron los tiburones, es necesario cambiar el chip para jugar concentrado con la selección sub-22 en Europa. La selección juvenil ya viaja al viejo continente, en donde disputará partidos ante Escocia e Irranda del Norte. Finalmente, los soles de Mexicali empataron la serie final de la zona sur de la Liga Nacional de Baloncesta Profesional, tras vencer 92 a 91 a los capitales de la Ciudad de México. La serie se reanuda este jueves 21 en Baja California. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en una emisión más en Ciudad TV 21.2. Invitamos, por supuesto, a que se quede con nosotros. Buen provecho si está comiendo, si está, como le decimos, en la sobremesa. Ahora, quédese porque le tenemos todos los detalles de lo que sucede en la ciudad y el mundo en lo que resta en estas próximas dos horas. Mire, con estos temas electorales, por una parte, ya se definió el candidato de Morena ya en Puebla, en esta elección extraordinaria que se va a celebrar en las próximas semanas. Y pues, sin mucha sorpresa, o quizás sí, depende de la perspectiva, Miguel Barbosa vuelve a ser el candidato de Morena, pero ya reacciones por parte de sus propios colegas, compañeros al interior del partido, quienes también estaban disputando esta candidatura. Le vamos a tener esos detalles y, por supuesto, toda la información de las conferencias, la conferencia de prensa mañanera, que el día de hoy, Brenda, o tal vez fue el tema energético. Y también hoy firmó este decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta carta compromiso, perdón. Esa carta compromiso que había dicho desde el día de ayer, que ya la tenía, sin embargo, prefirió darle prioridad a la expropiación petrolera. Bueno, pues ayer vimos en días anteriores llamados, como por ejemplo el de Marco Cortés, un llamado internacional a través de un video donde se escandalizaba justamente, que tenía miedo de que se fuera a perpetuar en el poder Andrés Manuel López Obrador. Y regresando a lo de Puebla, también la explosión del popo, don Goyo, que nos dio un tremendo susto ayer en la noche. Ayer en la noche, horas antes de que se definiera esta candidatura, bueno, si nos vamos a coincidencias, de ese nivel tenso, estaban allá en Morena en la definición de su candidato. Bueno, sobre esos temas vamos a estar abundando después de nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Fin.